¡Nosotar! ¡Va! ¡Ay, ay, ay! ¡Puedo hablar de no te vas! ¿En qué te vas a hablar!? ¡Aron, un pichuac! ¿En qué? ¡Carla, niña! ¡Puedo hablar de no te vas a hablar! ¡Manto así te vas! ¿La vas a hablar de no te vas? ¡Puedo hablar de no te vas a hablar! ¡Manto así! ¡Rensepinas! ¡Rensepinas! ¡No tío! ya me leblero leblero un so la chenso lebro leh leblero lehkat las o leh leh